Hay una chica que te manosea Estoy viajando en los trenes del estado chino Como un salón especial dentro del propio coche Si es como se ve el mundo a 305 kilómetros por hora Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a tomar un tren de alta velocidad Nos encontramos en la shanghai de Hongqiao, Huochechang En la estación de trenes de Hongqiao, de la ciudad de Shanghai Para ir a nuestro próximo destino, que es la ciudad de Ibu Que se encuentra aproximadamente a unos 370 kilómetros Y es gigante la estación Si pueden observar, tiene un total de 28 puertas Lo que quiere decir que tiene 28 andenes, 28 plataformas Y en cada uno de ellos parten exclusivamente trenes de alta velocidad Los trenes de alta velocidad tienen, vamos a decir, otro estilo con respecto a los trenes lentos El tipo de gente que viaja es de una clase media, media alta, clase alta incluso Y se puede ver en los tipos de tiendas que hay Por ejemplo acá hay uno de Christian Dior que vende perfumes, maquillaje, lápiz de labio Tiene de todo, desde lugares de comida, venden valija, hasta vestimentas Es como una especie de aeropuerto Incluso cuando ingresás también te hacen un control de seguridad No tan exhaustivo como en un aeropuerto Pero yo que tengo un desodorante en mi mochila Me lo hicieron sacar, me lo revisaron Te pasan por un detector de metales Hay una chica que te manosea para ver si no llevas ningún elemento contundente Así que hay un cierto control de seguridad Pero que se demora muchísimo menos que el de un aeropuerto Obviamente tiene acá su lugar para cargar agua caliente en el termo Algo indispensable para los chinos Completamente gratuito Y que para nosotros los argentinos nos sirve muchísimo para agarrar agua para el mate Ahora, si querés agua fría tenés que pagarlo Tenés acá los dispensers Y una cosa que es muy común en China Que ya era muy común en la época que llegué yo hace 7 años Y que quiero hacer un video mostrándolo al respecto Pero lo voy a señalar acá Es que podés retirar las baterías para cargar los dispositivos Para cargar los teléfonos, lo que sea Escaneás acá el código QR, alquilás el cargador este Y no necesariamente lo tenés que devolver acá Vas a tu próximo destino, llegás y lo devolvés en la misma maquinita Y te cobra el tiempo de uso De las puertas 16 y 17 parte mi tren El G1347 Pueden ver ahí la cantidad de trenes que parten a diferentes rumbos en cada momento Es impresionante Y una particularidad que tienen los trenes al día de hoy Algo que cambió con respecto a cuando vivía en China hace 4 años Es que hoy en día no existe más el pasaje en papel Vos mostrás tu identificación, en nuestro caso el pasaporte Y con eso ya es más que suficiente y pasás, está todo digital El tema es que si vos compraste el pasaje en una aplicación Perfecto, tenés ahí a qué coche tenés que ir En qué asiento Pero si compraste el pasaje en la terminal No te emite ticket Y te tenés que acordar qué coche y qué asiento te tocó Igual cuando lo escaneás en la máquina te aparece Pero si estabas distraído y no lo viste Después tenés que ir a preguntar Esto es un problema Estamos ya adentro de la formación Coche 15 Casi el último Somos el furgón de cola Tenemos asiento de 3 y asiento de 2 A mí me tocó en el medio del asiento de 3 Y va bastante lleno, eh Y eso que no estamos en temporada de viaje Una nenita atrás que grita un poco Esperemos que se calme durante el viaje Acá tenemos el espacio de guardado Y después más adelante tiene un espacio para guardar equipajes más grandes Por así decirlo Esperemos que por ahí no se venga nadie a sentar acá En estos costados y estamos como queremos Igual tenemos varias estaciones Tenemos como 4 paradas intermedias Antes de llegar a nuestro destino Y de hecho nosotros no somos el destino final Sino que el tren va hacia Changshan 9 y 50 bien puntuales estamos partiendo Nosotros hasta nuestro destino que es Ibu Tenemos aproximadamente unos 370 kilómetros Que los vamos a hacer en una hora y media Una hora y 34 exactamente Hermoso sería tener un tren de alta velocidad como este Hacia Mar del Plata por ejemplo Que son 400 kilómetros 404 exactamente Y que el servicio tarda 6 horas y con suerte La verdad que con un tren así podríamos estar en dos horas quizás Y los asientos acá se reclinan Si pueden ver ¡Epa! Tiene un buen reclinaje La verdad que está confortable Pero mi queja es que no hay lugares para conectar los dispositivos Tenés que traer todo bien alimentado Porque si no acá no lo podés cargar Estoy viajando en otro tren de alta velocidad Y en este descubrí que tiene el enchufe Ahí abajo del asiento No busqué bien en el otro Así que hago este corte pertinente para aclarar Y acá no solo que encontré el cable para conectar la computadora acá abajo Sino que también tiene acá porto USB en cada asiento Pero también lo que veo es que este es otro modelo de coche Otra formación distinta Y acá estoy en una versión mucho más futura que la anterior Viajando en otro tren de alta velocidad Que tiene el mismo modelo de coche Que teníamos cuando viajamos en el video Que están viendo ahora Y estoy viendo que ninguna de estos asientos tiene abajo Ningún tipo de enchufe En este caso me tocó la particularidad de viajar adelante de todo Donde no tengo ventana Pero como pueden ver acá Tengo un enchufe justo adelante Que es el único que hay en todo el coche Al menos que haya visto yo No solamente que el tren de alta velocidad Tiene una extensión de 38.000 kilómetros A lo largo de toda China Y que lo transforma en la línea férrea de alta velocidad más grande del mundo Sino que tiene una cantidad de servicios diarios Conectando cientos, miles de ciudades con otras Recién me puse a ver acá en el teléfono Y hay más de 30 servicios diarios que hacen el recorrido entre Shanghai e Ibu El que estamos tomando ahora Y piensen que el primer servicio de alta velocidad Comenzó a rodar en el año 2003 Hace un poquitito más de 20 años Fue toda una planificación de los planes quinquenales del Estado Chino En donde propusieron desarrollar este tipo de transporte Que pertenecen al Estado Muchos hoy en día tienen esa idea de que el Estado es ineficiente Bueno, basta ver esto Gente, estoy viajando en los trenes del Estado Chino Y un Estado Comunista ¿Y quieren saber los precios de los pasajes? En este caso los tengo acá en dólares En esta segunda clase Que es donde estamos viajando ahora Obviamente la más barata Cuesta 17 dólares En primera clase Que son asientos más bonitos Los filmé desde afuera Quizás en algún otro viaje la tome para mostrarles cómo es Está unos 28 dólares Y en la clase business Que también la filmé desde afuera Y que es el lujo Va recotado Son como un salón especial Dentro del propio coche Que lo tienen algunos de los coches del tren nada más Y cuesta 52 dólares con 46 Me imagino que en la clase business no dejan subir a nenitos molestos como Obviamente acá el tren tiene el dispenser de agua caliente Y vamos a conocer el baño ¿Por qué no? Acompáñenme Inodoro Algo que no es poca cosa en los baños chinos Así que se puede venir tranquilo Papel higiénico Acá tenés para cubrir la tapa Acá tenemos el agua Que tiene como un sensor Pero ahí va Chorro bueno Jabón líquido Y acá miren Si hay un enchufo Te pasás el día entero en el baño Para cargar un dispositivo Papel tisú Está prolijo Cómodo Parece el baño a un avión ¿No? Está aceptable Tipo tiene las 5 topo estrellas Y miren esto A pesar de que uno de los baños El que está acá al lado Tiene inodoro Este es con letrina Para los chinos es más que importante Tener con letrina Porque a algunos no les gusta ir al inodoro Y algo para señalar de estos trenes Que no debería llamar la atención Pero siendo china así Es que acá está completamente prohibido fumar En cualquier espacio de la formación En los trenes más económicos Tienen un sector para fumadores Que es en la conexión de los coches Acá en estaciones que por ahí paran 2 o 3 minutos Aprovechan mucho y pum 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 Bajan 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 Ahí por ejemplo está El caso del amigo Está bajando ahí a fumarse un cigarrete En la parada Y bueno Y hemos llegado acá Lo que sería En realidad un coche comedor Una cafetería Que te venden ciertos productos Juguetitos Frutas Acabo de comprarme unas papitas pringles Este va a ser mi desayuno 12 yuanes Quería comprar la bandeja de frutas Para comer un poco más sano Pero estaba 35 yuanes Dije no topo Ni a gancho Acá estamos tomando mate Y comiendo pringles Observando por nuestra ventana Los campos chinos En un tren de alta velocidad ¿Qué más podemos pedirle a la vida gente? Medias húmedas las pringles Pero bueno Nada más sano que desayunar esto Ah otra cosa importante a señalar No tiene wifi aquí este tren De hecho Ninguno de los trenes que he tomado en China Tiene servicio de wifi Creo que la mayoría de la gente acá También tiene datos libres Y agarra señal 5G en todo el camino Entonces como que bueno Ya no es tan necesario el wifi Si querés usar la computadora Le emitís datos desde el teléfono Y ya está Segunda parada Acabamos de llegar A la estación de Limping Que es la estación de Hangzhou Una ciudad muy importante Cercana a Shanghai Podríamos decir Que tiene así como unos 11 millones de habitantes Seguimos nomás Seguimos Vamos a ir a Ayu Que es una ciudad industrial Y vamos a ir a conocer fábricas Como decía Alvin Toffler En la tercera ola Librazo Que les recomiendo muchísimo leer Él dice Yo viajo a las ciudades Y lo que más me interesa conocer Son las fábricas Porque así veo El modo de producción Y modo de vida Que tiene la gente Yo trato de hacer lo mismo también Veo un poco la gilada turística Pero me gusta más ver Esas condiciones reales de producción Y más en China Que es la economía Que más crece en el mundo Así que ver fábricas Precisamente acá Así que Tiene mucho sentido Cómo se nos ha ocupado el asiento con la señora ¿Dónde? Argentina ¿那 vas a ir a Argentina? ¿Dónde va? Yo viví Gu Oh,amsí ¿Dónde hay una ciudad? Sí, sí, sí ¿Dónde va? Yo viví San gutes Ah, ¿Viva Sanjos? ¿No ha ido, pero Fürác en el alibi? Tengo una ciudad Boludo, la pelotuda esta me acaba de tirar el mate Con lo que cuesta conseguir yerba acá, no lo puedo creer Me pidió perdón, todo obvio, pero dale boludo, o sea, me dejaste con el mate vacío No voy a hacerme un mate nuevo porque no, no voy a desperdiciar mi yerba Bueno, hay cosas peores Por suerte ya me bajé también todo el paquete de Pringles, quedó vacío A mover todos estos edificios iguales, 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 iguales Piensen que los casi 1500 millones de chinos en algún lado tienen que vivir Y ahí están, casa, 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 casa Edificio, 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 monobloc, monobloc, monobloc Y así, por kilómetros, kilómetros, kilómetros Acá ya tenemos compañeritas en los dos costados, así que vamos completos Igual nos queda una sola estación, es la próxima, la nuestra Los 20 minutos faltan, no es nada Es como ir en el bondi acompañado en el asiento del fondo Y recién acabamos de cruzar el famoso y por qué no tan bien ponderado río Yangtze Es junto con el río amarillo uno de los más importantes de China Especialmente porque conecta China de oeste a este Según lo que dice el letrero luminoso La velocidad que llega a marcar ahí es ahora de 271 kilómetros por hora Pero llegan a 350 estos trenes Igual está bien, 271 kilómetros por hora es rápido Pero tiene que llegar a los 3.50 No me puedo bajar y no mostrar eso Ahí le subió y estamos a 2.25 Dale, dale Maquinista, dele nomás Mandale mecha Los árboles pasan rápido por la ventana Así es como se ve el mundo a 305 kilómetros por hora Siendo las 11.23 Un minuto antes del horario previsto Hemos llegado a la estación de Yubu Ahí se acaba de ir ya nuestra formación Y justo por la vía de allá al lado Pasaba un tren de los verdes De los más lentos, digamos Y ahí está llegando otro, miren Así, el tráfico de trenes acá es Dale que va, eh Y acabamos de llegar a Yubu Que se caracteriza por ser una de las ciudades Con mayor cantidad de industrias de China Así que vamos a aprovechar esta visita Para ir a conocer alguna Jeje, querido ¿Cómo? Que bueno, se ha recibido una ciudad, boludo Mi amigo Tristán Cordobés ¿Cómo te topo? Residente en China Bienvenido, bienvenido Yubu Sí, me va a llevar acá A conocer fábricas, mercados Vamos a hacer algo Va a haber un asado en la casa Toda una movida importante Pero obviamente Asado vegetariano Vegetariano Obviamente que sí No lo van a ver en este capítulo Sino que van a tener que esperar A las ediciones siguientes Yo me despido Y nos veremos La próxima ¡Gracias!